Música Música Ay blanca, blanquita, tu amor yo prefiero, tu amor yo prefiero Ay blanca, blanquita, tu amor yo prefiero, tu amor yo prefiero Música Tú no eres sincera, tú no eres sincera Déjate yo quiero, déjate yo quiero Tú no eres sincera, tú no eres sincera Déjate yo quiero, déjate yo quiero Piensas engañarle, piensas engañarle Siendo mujer sincera, siendo mujer sincera Dices que me quieres, dices que me quieres Duermes con cualquiera, duermes con cualquiera Qué triste es tu vida, qué triste es tu vida Como la moneda, como la moneda Piensas engañarle, piensas engañarle Siendo mujer sincera, siendo mujer sincera Hoy dices que me quieres, hoy dices que me quieres Duermes con cualquiera, duermes con cualquiera Qué triste es tu vida, qué triste es tu vida Como la moneda, como la moneda Llorarás, sufrirás, como la plata no pasará Te dejaré, te dejaré, por traicionera te olvidaré Es lo que dicen los tigres, el anil Llorarás, sufrirás, como la plata no pasará Te dejaré, te dejaré, por traicionera te olvidaré Llorarás, sufrirás, como la plata no pasará Te dejaré, te dejaré, por traicionera te olvidaré Y que recuerdes ingrata Y que recuerdes ingrata